...e historia del Sacromonte, con infinidad de actividades culturales y siendo todo un referente como impulsor dinamizador de este singular entorno de valioso carácter patrimonial, el Premio Prestigio Turístico 2016 en la categoría Servicios Turísticos va para Museo Cuevas del Sacromonte, Centro de Interpretación del Sacromonte. Juan Hueto Jurado recoge el galardón. Bueno, lo primero agradecer al alcalde, al Ayuntamiento de Granada, a la delegada, este premio que para nosotros es un reconocimiento al trabajo de mucho tiempo, en un barrio que tiene muchas cosas que contar, al que hay que cuidar y hay que sacar mucho más de lo que se hace. Y bueno, nosotros empezamos hace 15 años como una iniciativa local de empleo, con un grupo de personas que decidimos trabajar en base a la cultura, a los patrimonio de la ciudad y intentar hacerlo llegar desde el nivel educativo, a nivel turístico, a nivel social. Después de esos 15 años seguimos como cooperativa y trabajando en el Sacromonte y bueno, con proyectos y con futuro para seguir hacia adelante. Lo que es el Museo Cuevas del Sacromonte, el trabajo que hemos desarrollado no se puede entender sin ese concepto de economía social, de trabajo asociado, de la iniciativa de una serie de personas que sin dinero, pero con muchas ideas y capacidad de trabajo, pues consiguen poner en pie un proyecto, ¿no? Y seguir, ¿no? Y seguir, seguir con él adelante. Aparte, este proyecto tiene sentido también porque se produce algo que a veces no ocurre y es la confianza, la colaboración, el trabajo en conjunto entre la sociedad y la administración. Y ese es un elemento importante que puede hacer que surjan más ideas, que surjan más iniciativas. Y nada más. Felicitar a todos los premiados porque es necesario ese esfuerzo, ese trabajo, esa imaginación y esos distintos proyectos para que esta ciudad funcione y tenga repercusión. Y con el compañero de los tarantos insistir en que hay que prestar más cariño y ver un poquito más las necesidades de barrios tan importantes como son el Sacromonte, como era el Baicín, para que sigan siendo lugares vivos y patrimonio y generadores de cultura, desde el flamenco, desde la material a la inmaterial. Hay que tener un poquito de atención con ello y seguro que eso hará que haya mucha más vida en la ciudad. Gracias. Gracias.